Muy buenas tardes, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase de ciencias natural natural, perdón, ciencias sociales, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Estamos desarrollando una clase asincrónica debido a las actividades correspondientes al juramento de la bandera que la institución desarrolló el día de ayer. Es por esas circunstancias que el día de ayer no tuvimos clases, pero hoy estamos enviando una una clase asincrónica en el cual obviamente ustedes no están presentes, pero se les va a proporcionar la explicación necesaria en cuanto a la materia y a la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Señoras y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre van ustedes a observar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en unidad uno, empleo y seguridad social, un tema bastante importante y que nos atañe a todos los ciudadanos en general. Estamos en el tema número cuatro, vamos a ver la importancia del empleo, la generación del empleo y la seguridad social. Esos son los temas correspondientes al tema cuatro. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad uno, tema número cuatro, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta a las siguientes preguntas, desarrolla el siguiente taller. Aquí tienen un taller, tienen una imagen en el cual ustedes, la primera etapa dice, plantea en tu cuaderno, ejemplos concretos sobre los siguientes tipos de empleo. Utiliza el siguiente ejemplo de manera, de manera de referencia. Ustedes tienen aquí una, tienen tres tipos de empleo, tienen trabajo empleados, tienen economía informal y tienen multi empleo. Ustedes de acuerdo a de socios que consultan y amplían. En cuanto a los ejemplos relacionados al empleo, obviamente ustedes tienen que poner igual las características que que conllevan cada uno de ellos. A continuación dice, interprete en el cuaderno, elaboren esquemas similares para interpretar la gráfica de la de lo que de este tema de anterior sobre el empleo, el desarrollo del país, y respondan los siguientes cuadros. Por ejemplo, aquí tienen cómo está dividida la población ecuatoriana. Aquí tienen que poner ventajas y desventajas de cómo está dividida la población. La siguiente dice, cómo se divide la población activa e inactiva. Y aquí tienen que poner igual aspectos positivos y aspectos negativos. Porcentajes de empleados y desempleados, las ventajas y desventajas, ustedes tienen que poner estos cuadros, ustedes tienen que dibujar, tienen que trazar con regla, con esfero, en sus hojas de trabajo. Nada me hacen sobre estos documentos. El que me haga sobre estos documentos automáticamente tiene cero. Es como que no hubiese enviado a ninguna tarea. Y en la parte de continuación ya tienen las instrucciones que dice, el trabajo debe ser entregado de forma escrita. Eso quiere decir a mano, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, que es este esquema que ustedes tienen que ir, que tienen ustedes aquí en este documento, eso tienen ustedes que poner como encabezado de su hojita donde van a trabajar, le ponen tal y como está, llenan los datos que se les solicita, como el nombre, curso, fecha, materia, tema de la tarea, semana a la que corresponde, y posteriormente que ustedes hayan desarrollado eso, proceden con la el tema de la tarea, que es lo que tienen que hacer, el taller que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. Eso en cuanto, acá se les vuelve a repetir, deben entregar el documento a mano, a mano, luego que se hayan tomado, que hayan desarrollado su documento a mano, pueden hacer una captura de pantalla, en este caso una foto, y ya saben cómo tienen que subir a su aula virtual. Tienen que leer también la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad uno con el tema importancia del empleo, la generación de empleo, la seguridad social, correspondiente desde la semana cuatro, de fecha veinticinco de septiembre del dos mil veintitrés. Esa tarea tiene, permite entrega desde el veinticinco de septiembre, la fecha límite de entrega es el treinta de septiembre, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de octubre del dos mil veintitrés, ya les queda pocos días para entregar esta última tarea, y el resto de tareas, en caso que tengan ustedes se encuentren atrasados con el desarrollo de alguna tarea, pueden todavía, hasta esa fecha, pueden igualarse. Señores y señores, iniciamos, vamos, una vez que se queda ya explicado el tema de la tarea, a continuación, nosotros vamos a desarrollar este tema bastante importante en relación a la seguridad social, al trabajo, el trabajo es importante desde el surgimiento mismo de las sociedades, desde el surgimiento de los grupos humanos, el hombre ha buscado trabajar, el hombre ha buscado desarrollar diferentes actividades que les permita sobrevivir, que les permita desarrollar una serie de actividades que nos les dé supervivencia, les dé comodidad, les permite alimentarse, y otras actividades más. Con el devenir y la evolución de los tiempos, esas formas de trabajos han ido cambiando, se han ido diversificando, y a partir de la evolución industrial que presentó, especialmente desarrollado en Europa, obviamente las formas de trabajo han ido cambiando, han sido necesario implementar un sistema que se que se denomina seguridad social, para que todos los trabajadores, las familias de los trabajadores se encuentren protegidos, en caso que exista algún tipo de siniestro, en caso que exista algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema, a cada uno de los trabajadores. Entonces, tanto el empleo como la seguridad social van de la mano, porque el empleo, el empleador, hoy en día, a partir de la de la reforma que se dio a la constitución en el dos mil ocho, el aseguramiento no es voluntario por parte del patrono, eso quiere decir de la persona que le contrata, esto es obligatorio. Si no lo hace, puede tener una sanción pecuniaria, esto es económica, o si no, incluso si es que el caso la merita y es grave, puede llegar incluso a apenas en las cuales, obviamente, genere algún tipo de problemas en relación a la libertad de las personas. Gracias. Entonces, a continuación vamos a ir a desarrollar toda esta actividad y vamos a ver la importancia del empleo. El objetivo fundamental de la sociedad es que los habitantes del país tengan los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades básicas o elementales y vivir una existencia digna, con servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, vestido y recreación o descanso. La forma como la población consigue estos recursos es a través del empleo. Estar empleado significa tener un trabajo remunerado que proporcione los ingresos que permitan cubrir las necesidades. Uno de los fines del Estado es garantizar empleo a sus habitantes. En ese sentido debe velar porque la economía del país crezca y se mantenga activa. Esas son las características fundamentales en función de el empleo. Las estadísticas proporcionan información sobre la situación de los trabajadores, empleados y remunerados. ofrece datos sobre desempleados, que son las personas que durante un periodo determinado no tienen ninguna fuente de trabajo, remunerado y buscan empleo sin conseguirlo. Las estadísticas informan acerca de los subempleados, que son los trabajadores extremadamente pobres, que no tienen trabajo fijo y viven del día a día, por lo que se ven obligados a realizar cualquier tipo de actividad o labor con ingresos sumamente bajos, que no están dentro del establecido dentro de la ley. El subempleo es conocido también como empleo informal o economía informal. Es un trabajo precario e inestable, de baja remuneración. El subempleo urbano es de tres a cinco veces mayor que el desempleo urbano. Crece aceleradamente, sobre todo en tiempos de crisis económica, pero el aumento de los subempleados no significa necesariamente que el desempleo abierto no crezca también en función de estas características. En cuanto al empleo y la economía nacional, es fundamental y muy determinante. En nuestro país, la agricultura, silvicultura, caza y pesca, denominado sector primario, es una fuente muy importante de generación de empleo. Casi un tercio de la población trabaja y vive de los ingresos provenientes de este sector. A pesar de la disminución de su crecimiento de los últimos años, sin embargo, la ganadería ha registrado un crecimiento notable en los sectores. El desempleo sigue siendo un problema grave, especialmente en el sector del campesinado. Ahí existen los mayores índices en relación al desempleo. Pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro estadístico tomado del INEC en relación a las tasas poblacionales, a la estadística en cuanto al desempleo y al empleo y al desempleo. A las personas que están empleadas, que tienen algún tipo de actividades laborales, y a las personas que se encuentran en el desempleo. Y vamos a ver las diferentes, la diferencia todavía que existe también hay un problema en cuanto a la discriminación por género. El hombre en relación a la mujer. Entonces, ahí vamos a ver también que existe un vacío en el cual, obviamente, nosotros podemos ver las tendencias en relación al nivel de empleo de los hombres y al nivel de empleo de las mujeres. Si nosotros vemos en la primera gráfica, nosotros podemos ver el empleo por sexo. El empleo por sexo hace referencia en color verde al hombre y en color rojo a la mujer. Si nosotros vemos, se encuentran porcentuados totalmente abajo las mujeres. Tienen un nivel de empleo de apenas el noventa y cuatro punto treinta y tres por ciento, mientras que los hombres llegan hasta el noventa y seis punto treinta y siete por ciento. Entonces, estamos las mujeres todavía en el sector laboral. Existe ese estigma, existe esa dificultad en cuanto al al nivel de acceso a puestos de trabajo por parte de las mujeres. Tenemos en relación a la población por edad de trabajo, tenemos menores de quince años en sectores laborales, tenemos el treinta por ciento y a la población en edad de trabajar, el setenta por ciento. Tenemos a la población en edad de trabajar, igual tenemos la población económicamente activa, en sus siglas PEA, tenemos el sesenta y seis por ciento, mientras que el treinta y cuatro por ciento es la población inactiva, la que no tiene trabajo. En cuanto a la población económicamente activa PEA, que llega al sesenta y seis por ciento, vamos a ver la siguiente determinación. Los empleados, los empleados representan el sesenta, el noventa y seis por ciento, mientras que los desempleados llegan a un cuatro por ciento. Aquí vamos a ver la siguiente gráfica, en la última gráfica podemos ver el desempleo por sexo, igual tenemos el nivel de desempleo, las mujeres se encuentran más desempleadas que los hombres. Los hombres que se encuentran determinados en color rojo, tienen un nivel de desempleo de cinco punto sesenta y siete por ciento. Perdón, las mujeres que están en en rojo, llegan a un cinco punto sesenta y siete por ciento desempleo, mientras que los hombres que tenemos en color verde, los los hombres llegan a un punto de desempleo del tres punto sesenta y tres por ciento. Eso quiere decir que existe un nivel más alto de desempleo por parte de las mujeres, no no acceden al algún tipo de 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 desarrollo laboral en algún puesto, en alguna actividad. Entonces, esos son los datos estadísticos, y también es preocupante porque obviamente existe todavía este estigma, existe todavía esa discriminación en cuanto a la hacia la mujer. Otro sector que ha crecido y con ello ha generado empleo es el comercio, especialmente el pequeño comercio por cuenta propia o de economía informal. Se ha desarrollado en las ciudades grandes y pequeñas. Ha sido una válvula de escape al problema de la desocupación abierta. El sector terciario donde se concentra el turismo, los servicios educativos y la salud es otra de las actividades de gran generación de ocupación, a pesar de un retroceso importante a finales del siglo veinte. En el año dos mil uno, los servicios representaban el diecisiete punto seis por ciento de la población económica activa. En cuanto a la generación de empleo, las actividades que en la última etapa demostraron mayor dinamismo en la creación de empleo fueron el comercio, los establecimientos financieros y el transporte. En tanto que otras actividades muy importantes como la manufactura han perdido relevancia, el mayor número de empleados se ubica en microempresas de dos y cinco personas con el treinta y dos por ciento de importancia. En menor medida están los trabajadores, trabajadores por cuenta propia, privados que representan el veintiocho por ciento, los trabajadores que elaboran en las pequeñas y medianas empresas alcanzan el treinta y dos por ciento, y apenas el ocho por ciento restante están empleados por la gran, por grandes empresas. Más de la mitad de trabajadores están en la economía informal o economía popular. La gran empresa genera muy poco empleo porque dispone de aparatos productivos y tecnológicos ahorradores de mano de obra. El propio estado es una importante fuente de empleo ya que el servicio público requiere funcionarios que pero debe evitar el crecimiento excesivo de la burocracia. Eso en cuanto al desarrollo. Una de las etapas más fundamentales y dentro de las instituciones de aseguramiento que de los trabajadores a nivel nacional tenemos lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a ver la cobertura del IES. El IES ofrece a sus afiliados seguro médico que cubre consultas, hospitalización y medicinas. Un fondo de pensiones para la jubilación. Después de aportar durante toda su vida laboral del afiliado, la institución ha tomado responsabilidades adicionales como un fondo de cesantía o seguro de desempleo y créditos para consumo. En este caso, créditos quirografarios y para vivienda hipotecarios. La creación del banco de la institución, el IES, fue un avance muy importante dentro del país y de, por qué no decirlo, de la institución en beneficio de los afiliados. En los últimos años se ha elevado notablemente la cobertura del IES y el número de sus afiliados. Se incluyó a las amas de casa y también al sector informal. La población ecuatoriana se ha pronunciado repetidas veces por un seguro social que mantenga sus características de público y no pase a manos privadas, que no se privatice este sector estratégico que beneficie especialmente a la familia y a los trabajadores. Vamos a ver en relación de las clases de empleo y tenemos aquí el multiempleo. Un aspecto importante es el multiempleo familiar. Esto es que los miembros de una familia para sobrevivir deben mantener varios empleos al mismo tiempo. A veces el marido dispone de empleo permanente y la mujer está en economía informal. Los jóvenes, niños y niñas también trabajan de modo informal, sobre todo en el campo, a pesar de los esfuerzos del Estado por erradicar el trabajo infantil y de la constitución y también de la constitución que prohíbe el trabajo a menores de 15 años. Pasada esa edad se permite las actividades laborables con determinadas restricciones, con determinadas autorizaciones. De eso hay que tener muy en cuenta esas actividades. En cuanto a la seguridad social, como les había dicho en la parte anterior, en el pasado la población ecuatoriana, como la de otros países, trabajaba por años sin garantía, solo por un pago diario. Cuando ya no podían continuar trabajando, debían confiar en la familia o la caridad pública para sostenerse en la vejez o luego de accidentes que los dejaban imposibilitados para trabajar. Solo en la década de los 20 del siglo pasado, con el surgimiento del socialismo, se comenzó a hablar de seguridad social y se emitieron las primeras leyes de protección de trabajo. En el año de mil novecientos treinta y ocho se crea lo que se llamó caja del seguro y caja de pensiones. Ese fue el primer nombre del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conocido en la actualidad como IES. Se crearon las pensiones de jubilación y el seguro médico para los empleados públicos y unos pocos empleados privados. Esos últimos fueron incorporados paulatinamente. La seguridad se ha ido ampliando a todos los obreros, trabajadores del campo, artesanos, y otros sectores como los trabajadores domésticos. Se creó el seguro campesino y el seguro voluntario, pero aún hay enormes cantidades de subempleos que no están afiliados a el IES y no tienen seguridad social y que obviamente son de atención prioritaria por parte del estado en temas de seguridad, con la finalidad de reducir los índices de mortalidad, los índices de medicidad y otras actividades que generan dificultades en el desarrollo de las actividades, del desarrollo de las personas a nivel de nuestro país. Entonces es importante, las dos actividades van de la mano, el empleo y también la seguridad social. Si no hay seguridad social, no hay un correcto empleo, no hay una correcta productividad. El empleo es fundamental para cubrir los gastos, la canasta básica de cada uno de los de los ciudadanos, pero también la seguridad social les permite, cuando ya han entregado todo su aporte físico y personal a las instituciones, les permite tener una vejez digna, les permite tener una pensión digna, que les permita sobrevivir el resto de sus días. Señoras y señores, esta ha sido la explicación correspondiente al área de ciencias sociales de la semana número cuatro. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana o resto de semana.